La Carmeja de Ciudad Soy en la lejanía Soy el sabor de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el ting-tong de tu corazón Y del mío porque ellos se juntan Cuando sienten, cuando están contentos Y cuando tienen frío La cumbia del amor 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 Para que lo bote Santa Rosa Media Vista El Obrero La Caribeña Si suena Óscalo Si suena La cumbia del amor 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 Porque se oye el ting-tong de tu corazón Y del mío porque ellos se juntan Cuando sienten, cuando están contentos Y cuando tienen frío La cumbia del amor 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 Y del mío porque ellos se gustan, cuando sienten, cuando están contentos y cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor ¡Arriba, arriba, arriba, si llena! ¡Gózalo! ¡Oye los si llena como lo gozan! ¡Mira con la mano!